¿Coincidencia? 5 amigas quedan embarazadas al mismo tiempo. ¿Caso viral, no crecen las coincidencias? Si tu respuesta es no, ¿cómo te explicarías el caso de una mujer en TikTok que expuso que al mismo tiempo ella y varias de sus amigas quedaron embarazadas? Fue mediante TikTok de la usuaria arroba jazmín, jiménez8, en donde se dio a conocer el caso viral, pues es poco común que esto suceda. De acuerdo con el clip viral, en donde aparece una imagen de la joven junto a varias de sus amigas, ella y cinco de ellas quedaron embarazadas al mismo tiempo. Ok, pero mis amigas y yo quedamos embaradulces al mismo tiempo, escribió la joven en el video que arrasó con reproducciones y likes. La mujer detalló que sus amigas Aydeli, Alejandra, Joselin, Kiara y Fátima tendrán niñas. Aunque no hay explicación lógica, lo que pareciera ser una coincidencia dio mucho de qué hablar. Aquí te dejamos algunas reacciones de sorpresa que desató este caso. Qué lindo todas tendrán niñas y se hará un nuevo grupito, deberían tomar una foto juntas con sus pancitas. Qué suerte, ojalá que todas sean amigas cuando sean mayores, como le hicieron, se pusieron de acuerdo. Se lee entre las reacciones.